que es la modificatoria a la ley 475. Entonces ya vamos a reemplazar la ley 1152, como es la 475, por la ley 1152. De aquí en adelante solo vamos a manejar la 1152. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La ley 1152 tiene por objeto modificar la ley 475 del 30 de diciembre del 2013 de prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por ley 1069 del 28 de mayo del 18, para ampliar la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la seguridad social de corto plazo con atención gratuita de salud en avance hacia el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. La ley 475 contemplaba a los niños menores de un año, va de cinco años, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a los, bueno, me pare de contar ahí. Entonces la ley 4752 amplía esta ley. Esta ley establece que los beneficiarios son bolivianas y bolivianos sin seguro de salud, es decir, que no están protegidos por la seguridad social de corto plazo. También contempla personas extranjeras que estén en territorio boliviano. En esto están incluidos los argentinos, porque hay convenio. De todas maneras, el personal, cualquier persona que no tenga seguro de salud en las diferentes cajas públicas, la universitaria, la nacional, la caja bancaria, etcétera, la caja bancaria estatal, la IORM estatal, pueden asegurarse en el SUS. Ahora, si ustedes tienen alguna persona que no goce de un seguro de estos, puede asegurarse en el SUS, tenga la edad que tenga. Ha incluido también a los discapacitados. En cuanto al acceso, se determina el primer nivel de atención a los centros de salud, puestos y centros integrales. Como la puerta de ingreso al sistema de salud, posteriormente el paciente será referido al segundo, tercero y cuarto nivel de atención. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que acceda al seguro, al SUS, al Seguro Universal de Salud, según la ley 17.1152, tiene que ingresar al sistema a través del primer nivel. Yo me siento delicada, me siento enferma, voy al primer nivel que tiene que estar cerca de mi domicilio. Ahí es donde tengo que inscribirme, asegurarme. De acuerdo a lo que detecten en el primer nivel, me mandarán a un segundo nivel, donde ya hay más especialidades. Y del segundo nivel, si no pueden resolver la patología en el segundo nivel, mandarán al tercer nivel y de este al cuarto nivel. ¿Alguien sabe cuál de los hospitales es de cuarto nivel? El hospital Viedma, doctora. El Viedma es tercer nivel. Uno de especialidad. Oncológico, doctora. El oncológico es el de cuarto nivel. Entonces, tenemos en primer nivel todos los establecimientos de salud que están en las diferentes áreas, ¿no? La chimba, qué sé yo, el temporal y todo eso son de primer nivel. De segundo nivel tenemos tres, el hospital del norte del sur y el hospital Cochabamba. De tercer nivel sería el complejo hospitalario Viedma, que abarca la maternidad, el infantil, el Viedma y el gastro. Y el cuarto nivel sería el oncológico. El gastro también debería ser considerado como un cuarto nivel porque es de especialidad, pero todavía no ha sido acreditado. Cualquier rato va a salir. El primer nivel de atención en salud es el conjunto de establecimientos de salud cuya principal función es servir de punto de contacto inicial, permanente y privilegiado de personas, familias y comunidades con el sistema de salud y brindar el acceso más cercano posible a la atención sanitaria. Como decía, es a su domicilio. Realiza actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero también ofrece servicios de atención médica general, enfermería y de acuerdo al tipo de establecimiento, consulta especializada ambulatoria, odontología, internación y exámenes complementarios de baja complejidad, suficientes para resolver la mayoría de los problemas de salud más frecuentes. Hay unos que son integrales que ya atienden 12 horas. Por lo general, los establecimientos de salud atienden 6 horas. Hay uno que otro que atienden 12 horas, dos turnos. Y otros son los integrales que ya tienen internación de maternidad. El segundo nivel de atención es la red de hospitales que ofrece servicios en al menos las especialidades básicas de medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general, pediatría y anestesiología. En el segundo nivel de atención, dan atención a la mayoría de los casos que requieren hospitalización o atención especializada que el primer nivel no puede ofrecer. También realiza actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pudiendo contar con otras especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico local. El tercer nivel es la red de hospitales generales o especializados con alta capacidad resolutiva y tecnológica, cuyos servicios de salud que por su complejidad no se pueden atender eficientemente en la red de establecimientos de primer y segundo nivel y requieren recursos humanos, estructurales y tecnológicos específicos. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿qué es la referencia? La referencia, bueno, de un nivel a otro nivel se envían a los pacientes con una nota de referencia. ¿Qué es la referencia? Ese es el proceso por el cual un paciente es derivado desde un establecimiento de salud a otro con mayor capacidad resolutiva para que se le otorguen servicios necesarios de diagnóstico y o tratamiento asegurando la continuidad de la atención en salud según normativa emitida por el Ministerio de Salud. Ese es el proceso por el cual un paciente es obligatoriamente derivado desde el mayor establecimiento de mayor complejidad al establecimiento de salud de primer nivel de atención donde está adscrito en cuanto le fueron otorgados los servicios de diagnóstico y o tratamiento que necesitaba asegurando la continuidad de la atención en salud según normativa emitida por el Ministerio de Salud. Entonces, se realiza la referencia, se soluciona su patología o su enfermedad y se lo devuelve al primero o segundo nivel según sea el caso. Esta es la contrarreferencia. Los fondos económicos provienen del Tesoro General de la Nación y la coparticipación tributaria de los gobiernos municipales establecida en el 15.5%. Ese dinero nos dan a nivel del Tesoro General, tanto por establecimiento de salud, tanto a los establecimientos de segundo y primer nivel a través de los gobiernos municipales y al tercer nivel les da la gobernación. Finalmente, el Sistema Único de Información en Salud, el SUIS, va a centralizar e integrará la información de todas las instituciones del sector salud que será administrada por el Ministerio de Salud. Entonces, toda la información que se genera a través de todos los establecimientos de salud se concentra en el SUIS, el Sistema Único de Información en Salud. O sea que a nivel nacional estamos todos conectados. Bueno, eso era para una de las lecciones de hoy. Vamos a ver otra. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. Están durmiendo, creo. Bueno. Pasando a otra cosa, vamos a ver las normas farmacológicas. ¿Qué medicamentos debemos usar especialmente para la atención de nuestros, de los pacientes? ¿Qué son las normas farmacológicas? Son un conjunto de condiciones y restricciones que establece la autoridad sanitaria como requisito para considerar el uso terapéutico de un fármaco y sus asociaciones permitidas en el país. Como seguro, eficaz, acorde con un balance riesgo-beneficio favorable en circunstancias de empleo racional. Estas normas comprenden la información mínima que debe imprimirse en las etiquetas, empaques, prospectos del producto farmacéutico, así como la información que obligatoriamente debe comunicarse al prescriptor. Estas normas pueden incluir, entre otros aspectos, según lo determine cada país, las indicaciones aceptadas, el rango posológico, las advertencias, precauciones y contraindicaciones, todo lo que ven en el inserto, ¿no es cierto?, de cada medicamento. Así como cualquier otro dato que a juicio de la autoridad se considere pertinente. Por ejemplo, no manejar, en caso de tomar, por ejemplo, la metoproclamida, que puede producir somnolencia. Entonces, ahí también ponen de que debe evitar manejar maquinaria o movilidad. Entonces, todo lo que a juicio de los que imprimen, de los que ponen las normas, van a todo lo que consideren pertinente, ¿no? Para eso está, vamos a ver después. Por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos y paracetamol. Se acepta. Analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, los AINES y el paracetamol como monofármacos de acción clínica comprobada. No se acepta. Bueno, después vamos a ver eso. Ejemplo, lo siguiente, las siguientes asociaciones. Un AINES o un antiespasmódico cuando los estudios clínicos demuestren su eficacia. Un AINES con un antiácido. Por ejemplo, el alicano, ¿cierto? Viene un AINES con un antiácido. No se acepta los siguientes principios activos por estar ventajosamente sustituidos por su potencialidad tóxica. Oxifén mutazona, la asociación de paracetamol con corticoide y la asociación de AINES entre sí o con corticoides. No se acepta. Últimamente hay mucha, se encuentra en el mercado asociación de un paracetamol con un AINES. No sé hasta qué punto, o sea, le da resultado, da resultado, ¿no? Pero no sé hasta qué punto es una asociación ventajosa. Eso, por favor, lo van a averiguar. ¿Qué pasa con la unión de un AINES con el paracetamol para la siguiente clase? O sea, para el día de las presentaciones. Normas generales. ¿Qué debe indicarse en el inserto? ¿Qué es un medicamento de uso para los analgésicos, no? ¿Qué medicamentos de uso delicado, su empleo frecuente puede provocar daño digestivo, hepático o enfermedad renal? Debe usarse bajo prescripción y control médico. Se debe emplear con precaución en pacientes ancianos, cardiópatas, deshidratados, hipertensos e insuficientes renales. Entonces, todo esto va en el inserto y tenemos que tomar en cuenta el momento que estemos entregando este tipo de medicamentos a los pacientes. Normas para fármacos individuales. Además de la norma general, debe indicarse. El ácido acetil salicílico, su empleo en niños con afección viral, puede provocar síndrome de rey. Esto ya no... Es infrecuente que utilicen el ácido acetil salicílico de 100 MGs en niños. Antes se utilizaba mucho en resfríos, ¿no? Entonces, tiene que utilizarse con mucho cuidado porque puede provocar este síndrome. Van a revisar qué es el síndrome de rey. Paracetamol. Sabemos, ¿no? Que el paracetamol tiene el riesgo de daño hepático en niños menores de 2 años. Debe usarse bajo control médico. Por eso hay en gotitas también, ¿no? Con mínima cantidad de principio activo de 100 MGs. Entonces, hay que tener cuidado. Una intoxicación puede causar... Una exageración en la dosis puede causar daño hepático. Incluso puede provocar la muerte en mayores. Si es que tomaran más de 10 gramos en uno. No, pueden envenenarse y morirse. Pueden suicidarse, en una palabra con esto. Inhibidores de la ECA. Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Su uso asociado a diuréticos ahorradores de potasio debe ser cuidadosamente monitorizado. Está contraindicado durante el embarazo. Entonces, todo esto tenemos que considerar en el momento de entregar el medicamento. Los antihistamínicos. Como monofármacos de acción clínica. Se acepta como monofármacos de acción clínica comprobada. La asociación de antihistamínicos con ácido acetilsalicílico o paracetamol. Un antitucígeno no opioide. Un broncodilatador. Un descongestionante nasal. Y un espectorante. Porque el antihistamínico ayuda a mejorar el cuadro. No se aceptan combinaciones de antihistamínicos entre sí. Porque no existir justificación farmacológica. No es necesario. Las asociaciones con antihistamínicos con antibióticos. Porque requieren manejo individual. No ofrecen ventajas terapéuticas. E incrementan el riesgo de toxicidad. Si el paciente tiene una reacción al antibiótico. Aparte, le van a poner el antihistamínico para contrarrestar esa acción. No es que le van a poner en uno o los dos para evitar la reacción alérgica. Tampoco se acepta la combinación o la asociación con sedantes, tranquilizantes e hipnóticos. Porque requieren manejo individual y pueden enmascarar efectos secundarios. Hay que tener mucho cuidado con enmascarar ciertas patologías. Antihistamínicos, vitaminas, enzimas, antihistamínicos y analépticos. No existe justificación farmacológica. No tiene sentido. Entre las normas generales para los antihistamínicos se debe indicar que es un medicamento de uso delicado. Debe ser administrado para bajo prescripción y control médico. Puede producir somnolencia durante su uso. No se deben conducir vehículos ni operar maquinaria. No se acepta la acción orexígena porque los posibles beneficios no justifican los riesgos para esta indicación. En cuanto a los anti-infecciosos y antimicrobianos. Se acepta antibióticos o quimioterápicos como monofármacos de acción clínica comprobada. La combinación de antimicrobianos entre sí o con otros principios activos en los siguientes casos. Penicilina sódica o potásica con procránica y benzatínica. La penicilina 633 o 1266 que existe en el mercado. Penicilina sódica o potásica con penicilina procránica y la benzatínica y anestésicos locales para uso intramuscular. Aquí hay que tener mucho cuidado con los anestésicos locales. Claro, es una mezcla de tres penicilinas. Es un volumen considerable de principios activos. Y muchos de estos vienen ya con su anestésico, con su ampolla de anestesia para que no duela al pinchar. Pero muchas personas han dado, han hecho alergia al anestésico, no al antimicrobiano. Entonces hay que tener mucho cuidado al inyectar esta mezcla. Si bien aquí la están aceptando, pero es contraproducente a veces. Ampicilina o amoxicilina con sulbactán, tasobactán o ácido clavulánico u otro inhibidor de las betas lactamasa. Existen, ¿no es cierto? Sobre todo las amoxicilinas. Otras penicilinas con inhibidores de las betas lactamasa, siempre que estudios clínicos, demuestran las ventajas de esta combinación. Entonces, para cualquier cosa hay que ver los estudios clínicos, ¿no? Que nos vayan a mostrar qué es lo que podemos o no podemos aplicar. Ahora, uno de los medicamentos bien conocidos para la tuberculosis es la ripaxampicina y la insoniacida. Vienen por separado, pero también vienen en tabletas combinadas. Entonces, esa combinación se acepta. No se acepta. Las tetraciclinas se deben utilizar con precauciones para uso pediátrico. La asociación de penicilina con streptomicina por ser una combinación ventajosamente sustituida. Incluso la streptomicina del esquema de tratamiento de la tuberculosis ya la han sacado. O sea que no tiene sentido utilizar streptomicina para nada. Asociaciones de antibacterianos para uso sistémico con los siguientes principios activos porque requieren selección y uso individual. Antihistamínicos, corticoides, analgésicos con antiinflamatorios. Entonces, tal vez en algún caso puedan utilizar, pero con mucho control y con receta médica. E incluso podríamos observar la utilización de esto. Los antiamedianos, los espectorantes, los antitusígenos, muculíticos, antidiarréicos y vitaminas. Entonces, la asociación de antisépticos urinarios entre sí por no existir justificación terapéutica. Entonces, no tiene sentido. Debe indicarse entre las normas generales que son medicamentos de uso delicado. Deben administrarse por prescripción y control médico. Sabemos que los antimicrobianos, los antiinflamatorios tienen que ser tomados por un determinado tiempo sin dejar y sin saltarse. ¿Por qué podemos producir? ¿Qué podemos producir? Hola, ¿está dormido? ¿Resistencia, doctora? Resistencia a esos medicamentos, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Cada vez intervienes. Michelle Amaya, doctora. Ya. La elección adecuada de los antibacterianos debe efectuarse en base a información epidemiológica y o estudios de sensibilidad y resistencia. Ahora hay un programa, el PROA. Que tienen que ser incluidos, este programa, que tiene que ser incluido en cada establecimiento de salud. No está muy clara la figura todavía, pero ahí van a intervenir los médicos tratantes de enfermedades infecciosas o de cualquier cosa que necesite, cualquier enfermedad que necesite antibióticos. El laboratorio y la farmacia. Entonces, tenemos un trabajo más que hacer. Normas para fármacos individuales, además de la norma general, debe indicarse. Por ejemplo, el clorafenicol puede producir anemia plástica. Se recomienda realizar controles hematológicos periódicos. Últimamente, no se utiliza el clorafenicol en inyectable. Se utiliza en gotas oftálmicas, que es muy poca la concentración que pasa al torrente sanguíneo. En cambio, el clorafenicol inyectable puede producir, como dice aquí, la anemia plástica. Era muy utilizado en la... ¿Qué se llama esta? En la fiebre tifoidea. Tenía fiebre tifoidea, clorafenicol, buenísimo para curar la fiebre tifoidea, ¿no? Pero ahora, bueno, lo han sustituido por otro fármaco o fármacos que no producen estos daños. Las tetraciclinas no deben administrarse a embarazadas y niños menores de ocho años. Van a investigar por qué no deben administrarse en embarazadas y niños menores a ocho años. Los aminoclucosidos se deben controlar con frecuencia la función renal y auditiva. La gentamicina, ¿no? Están, han hecho estudios de que a los bebés cuando son pequeñitos les produce sordera. Les puede producir sordera. Entonces debe... Si realmente necesitan, les pueden poner, ¿no? Pero hay que controlar la disfunción, como dice aquí, funciones renales de auditivas. Las cloroquinolonas no usan en menores de catorce años, embarazadas y durante la lactancia materna. ¿Por qué no se utilizan? No se deben utilizar las cloroquinolonas. Eso también lo van a revisar. En cuanto a los antimicóticos, se acepta antimicóticos como monofármacos de acción clínica comprobada. Asociación de antimicóticos con otros principios activos para uso sistémico, porque estudios clínicos no han demostrado su eficacia. Ahora sí se demuestra, sí se puede utilizar. No se acepta asociación de antimicóticos entre sí, no tiene sentido. O es uno o es otro. Antivirales. Se acepta antivirales como monofármacos de acción clínica comprobada. Asociaciones de antivirales entre sí, cuando estudios clínicos demuestren eficacia terapéutica para el virus de inmunodeficiencia humana. En este caso, se utilizan varios tipos, no tipos, sino varias moléculas de antivirales. Entonces, se exponen hasta tres a veces, ¿no? La combinación de tres antivirales para la eficacia del VIH. Que va a paliar un poco, tampoco los va a curar. No se acepta asociaciones de antivirales con analgésicos, antibióticos, vacunas, antiinflamatorios, vitaminas o antimicóticos. Se tienen que poner los antivirales exclusivamente. Normas generales. Que deben indicarse productos de uso delicado. Deben ser administrados bajo prescripción, control médico y monitorización. Durante el empleo del medicamento deben realizarse controles hepáticos de la función renal y hepática. En caso de fármacos individuales, además de la norma general, debe indicarse. Meltinavir, rinotavir, saquinavir, medicamentos de uso limitado en el embarazo. El acetate, DDC, DDI, D4T3TC, del arvirdine, indinavir, nevirapine son medicamentos de uso relativo en el embarazo. Por lo general, les ponen cuando nace el bebé, ¿no? Si es que tuvieran, se les detesta que tienen VIH. El aciclovir, la mantadina, el interferón, ribanvirina, cidobudina, se debe usar con precaución en pacientes embarazadas. Entonces, estos primeros son todos los que se utilizan en pacientes con VIH. Cortadores o que tengan enfermedad para un poco frenar su enfermedad. Hay que tener mucho cuidado y leer bien antes de que, en realidad el programa se ocupa de darles, ¿no? De recetar nosotros, solo entregamos, pero debemos saber qué es bien, qué es lo que entregamos, debemos conocer. Con el COVID han aparecido otros antirretrovirales, ¿no? Como el Remdesivir, que les han puesto, han traído en montones al país. Bueno, muy poco, además, poco acceso, ¿no? Se guardaban los medicamentos, no sé para cuándo. Y de pronto ya no ha habido más el COVID y se han vencido cualquier cantidad de esos medicamentos que son caros. Han tratado de llevar a uno y otro lugar, pero no, pues ya no se utilizaban, ¿no? Entonces, todo eso se ha perdido. La verdad es que no sé qué han hecho, pero no se ha utilizado. Agentes antiinflamatorios intestinales, se acepta como monofármacos antiinflamatorios de acción clínica comprobada. Antiácidos y protectores de la mucosa gástrica, se acepta antiácidos de la mucosa gástrica como monofármacos de acción clínica comprobada. Las siguientes asociaciones, sales de aluminio y magnesio y o calcio, antiácidos más antiflatulentos, antiácidos más AINE, cuando no exista incompatibilidad farmacocinética, eso también tenemos que manejar. Malgaldrato con otros antiácidos, como por su capacidad neutralizante. En cuanto a estos antiinflamatorios intestinales, no se acepta asociaciones de antiácidos con laxantes por no haber justificación terapéutica. Asociaciones de analgésicos locales con antiácidos por ser combinaciones ventajosamente sustituidas. Asociaciones de antiácidos con los siguientes por no haber justificación terapéutica y ser drogas de manejo individual. Enzimas digestivas con sedantes hipnóticos, otros con otros principios activos, neurolépticos, norma individual debe indicarse. Asociación de malgaldrato con otro antiácido puede producir un efecto adverso que es la diarrea. Entonces, al producir diarrea viene otra vez la inflamación. Órganos de los sentidos, medicamentos de uso tópico. Mucosas bucofaringe. Se aceptan las pastas dentales y los enjuagues bucales que contengan sales de flúor o triclosan y deberán ser registradas como medicamentos. Últimamente hay una corriente que dice que el triclosan produce cáncer, pero no está comprobado, ¿no? Pero hay que tener cuidado en exagerar. Las pastas dentales o los enjuagues bucales serán aceptados como medicamentos cuando contengan uno o más principios activos. La asociación de anestésicos locales con antiséptico para uso a nivel bucofaringeo. No estamos hablando de antiinfecciosos, ¿no? Estamos hablando de antisépticos para uso a nivel bucofaringeo. No se acepta para uso sistémico las sales de flúor asociadas a otro principio activo por no haber justificación terapéutica. Los anestésicos locales asociados a antimicrobianos para el tratamiento de afecciones bucofaringeas, antibióticos de uso tópico para el tratamiento de, bueno, para el mismo tipo de afecciones, antisépticos bucofaringeos con antihistamínicos por no existir justificación terapéutica. A nivel marginal se acepta estrógenos como monofármacos de acción clínica comprobada para uso tópico, antimicrobianos de acción clínica comprobada como monofármacos y las siguientes asociaciones, antimicótico con otros antibacterianos, antiparasitario con un antimicótico y la polinicina con miomeosina y mixtatina. Esto es muy frecuente, ¿no? Que les ponen, les dan a las, cuando hay afecciones vaginales, a las personas que tienen este tipo de afecciones. No se acepta corticoides como monofármaco, como monofármaco para uso vaginal, no tiene sentido. Preparados con sulfonamiras para uso vaginal por su potencialidad sensibilizante. Y no se acepta las siguientes asociaciones, corticoides con antibiótico, no tiene sentido. A nivel de la nariz, se aceptan vasoconstrictores nasales como monofármacos. Hay que tener bien en cuenta los monofármacos, que sean monofármacos. No se acepta la anafasolina y la efedrina en botas nasales. Separadas sí. A asociaciones de vasoconstrictores para uso nasal con cualquier otro principio activo, por no existir justificación terapéutica. En cuanto a los oídos, se aceptan antibicrobianos como monofármacos de acción clínica comprobada. Y se aceptan las siguientes asociaciones, polimixina B con neomicina y ovacitracina, benzocaína con glicerina, neomicina con gramicidina, apoterecina B y benzocaína, como analgésicos, ¿no?, para el dolor de oídos. Nitrofurasona o similar con anestésico, benzocaína con ácido bórico y fenol y el cloranfenicol con benzocaína. Para uso local, corticoides y antiinfecciosos para uso tópico en el conducto auditivo externo. No se acepta asociación de premisona, sulfato de neomicina y clorhidrato de lidocaína. Como norma general debe indicarse que son productos de uso delicado, deben administrarse bajo prescripción y control médico. Las normas para fármacos individuales, además de la norma general debe indicarse antibióticos para uso local, debe ser prescrito por el médico especialista. En cuanto a los ojos, los ojos es, bueno, sabemos que es un órgano muy delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los ojos, de ponernos cualquier cosa que nos diga la vecina. Se acepta como monofármaco de acción clínica comprobada los siguientes. Anestésicos locales de superficie, bloqueadores beta, antiinflamatorios esteroideos, lágrimas artificiales, antiinflamatorios lubricantes, antibacterianos, midriáticos, antisépticos, vasoconstrictores y antivirales. Anestésicos locales con un corticoide y o un antimicrobiano, corticoide con un vasoconstrictor o un midriático, textrano más hidroximetil celulosa o hipromelosa, polimixina B con neomicina y ovacitracina y ogramidicina, polimixina B con tetraciclina, vasoconstrictor con un antimicrobiano y con las combinaciones antimicrobianos antes mencionadas. Como les decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la vista y estos medicamentos tienen que ser recetados por el médico especialista. No es que yo agarro a mis vecinas, le he hecho bien el clorangenicol, yo me voy a poner clorangenicol. Hay que tener mucho cuidado a veces, el ojo tiene una ulcerita, ¿no? Y parece que fuera, bueno, que tenemos una secreción que nos está produciendo plurito y nos frotamos los ojos. Por ahí hay una partícula que nos va a hacer más grande la ulcera. Entonces, por eso es que inmediatamente la recomendación es ir al médico especialista que les va a ver qué es lo que realmente tienen el ojo y les recetará, pues, una de estas combinaciones, ¿no? Que son muy frecuentes, pero siempre que sean recetadas por el especialista. No se acepta cortisona, eritromicina, fenilmercurio, solamente como, bueno, el fenilmercurio solamente como conservante. Las sulfonamidas, excepto la sulfacetamida sódica. No se aceptan las siguientes asociaciones, vitartrato de pinefrina y clorhidrato de lidocaína por estar ventajosamente sustituida. Vitartrato de pinefrina y clorhidrato de pilocarpina por también estar ventajosamente sustituida. Y el clorangenicol con sulfas por los efectos adversos de la combinación. Pueden administrarse separadas. Como norma general debe indicarse, productos de uso delicado debe administrarse bajo prescripción y control médico. Norma individual debe indicarse, productos con clorhanfenicol pueden producir anemia a plástica. Ahora, como les decía, ¿no? No es tan gran, tan fuerte la concentración, pero de todas maneras hay que tener cuidado. En cuanto a la piel, sabemos que es el órgano más grande de nuestro organismo. No se acepta asociaciones de corticoides tópicos entre sí por existir ventajas terapéuticas. Por no existir ventajas terapéuticas ni justificaciones de la combinación. Asociaciones de antihistamínicos con anestésicos locales por no existir ventajas terapéuticas ni justificaciones de la combinación. La vitamina B12 en solución típica como estimulante del crecimiento del cabello por no existir justificación farmacológica. Entonces, muchas veces nos pueden recetar, ¿no? Ponte esto porque te va a crecer el cabello. Nos ponemos, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Normas para fármacos individuales. Quieren indicar el ácido retinoico o derivados bajo estricto control por especialista dermatólogo. Corticoides, especificarse la sal del mismo. Rubefacientes, no se aceptan las indicaciones de antihistamínicos o analgésicos. Sustancias iodadas, contraindicaciones, hipersensibilidad conocida al yodo. Hay en las cirugías, por ejemplo, no se dan cuenta y te lavan con, te limpian bien con yodo, ¿no? Y resulta que haces una tremenda alergia y no saben a qué, así que ha producido la alergia y es al yodo. Timerosal, también con antecedentes de hipersensibilidad. Entonces, bueno, preguntar siempre, ¿no? La hidroquinona, el ácido retinoico y derivados, no exponerse a la luz natural o artificial, salen manchas. Bueno, sigan revisando las normas farmacológicas, esto es muy amplio e interesante. Como tarea, por grupos van a buscar un medicamento, un grupo de medicamentos y desplazar la norma farmacológica. Esto está en un capítulo entero en lo que es la ley del medicamento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?